¿Qué es lo bueno para ellos o para ellas? Lo que tenemos ahora es aprender a escuchar, a respetar y a fortalecer precisamente la autonomía, la dignidad de las visiones que tienen las diferentes culturas o este México que tiene todo un mosaico de culturas en nuestro país. Entonces yo considero que una de las maneras que este gobierno inicia y muy bien y entre ellos en materia de salud tiene que ver con la escucha y eso es lo que pretendemos, escuchar, escuchar. Lo primero que el señor presidente seguramente ha escuchado es la necesidad y la marginalidad que han tenido estos pueblos al no ser tomados en cuenta. De ahí parte de la preocupación que existe en acercarnos, pero no acercarnos en un acto ni de ayuda, porque no es el acto de la ayuda asistencial lo que se busca, sino es escucha mutua. En donde hay una comunicación de ir y vuelta y busquemos junto con ellas, estas comunidades, con estas culturas, reconocer su visión, respetarlas y ver cómo nosotros nos podemos sumar en esta medicina hegemónica y desde la perspectiva de salud que nosotros tenemos, cómo nos podemos sumar a la riqueza cultural y también al abordaje que ellos tienen en materia de salud y que han trascendido a pesar de la ciencia, con la ciencia, a pesar de nosotros. Entonces nuestro papel fundamental no es llegar a evangelizar y decir que esto es verdaderamente la salud. Y que aparte quiero decir que si se ha tratado de hacer durante muchos años, pues no se ven los resultados, porque las grandes brechas, por lo menos que existen con toda esta medicina científica de la enfermedad y de los grandes hospitales, es una brecha tremenda entre la enfermedad y la salud que existen en estos pueblos indígenas con respecto a lo que se vive en zonas urbanas o que no son indígenas. Una manera de poder ver esas brechas, entre otras, como es la enfermedad, la carga de enfermedad, son varios indicadores. Uno es la esperanza de vida, que es a la que usted se refiere, que la esperanza de vida tiene que ver con la probabilidad que se tiene de morir por una enfermedad en ciertos grupos de edad. Y es así que se diferencia por sexo y los pueblos indígenas tienen una marcada diferencia de vida y una brecha muy amplia con respecto al mundo occidental. Pero le puedo decir que hay otros indicadores como podrían ser los años de vida por discapacidad y muerte prematura, que seguramente también tienen las poblaciones indígenas, por no tener acceso a los servicios de salud. Y si le agregamos no tener acceso a los servicios de salud, pero tampoco tener servicios de salud acorde a las necesidades y a la visión de ellos, los pone en una situación todavía más marginal y sin acceso. Entonces sí hay grandes brechas. Uno, de esperanza de vida. Dos, de carga de enfermedad, de muerte prematura y de discapacidad. O sea, la situación para las comunidades indígenas en ese sentido quedan muy marginales de las expectativas que se tienen en materia de salud. Esto es una esperanza de vida más larga, más vida, más bienestar que la que tienen los pueblos occidentales. Lo que se busca en este seminario es el intercambio precisamente desde el punto de vista de los intelectuales, de los académicos, de aquel conocimiento que se tiene, que se pueda compartir, no nada más entre académicos, sino también con prestadores de servicios, pero también con el público en general, para tener precisamente una visión que permita sensibilizar de la importancia de la interculturalidad para el desarrollo de todos los pueblos indígenas de nuestro país y entre ellos, en este eje transversal de la interculturalidad, el tema de la salud. Creo que sí, en ese sentido, precisamente le hago a todo el auditorio que, válgame la redundancia, nos escucha, que todos los viernes de cada mes, primero que se inscriban, esa es una invitación, que este seminario está verdaderamente enriquecido, primero por la participación de ustedes, pero también en ese intercambio que se pueda tener con académicos que van a estar exponiendo y que son expertos en temas de interculturalidad, de género y de derechos humanos, para que haya preguntas y respuestas, porque hay ese espacio durante ese seminario y que con esto se tenga un concepto más amplio y se logre sensibilizar la importancia del reconocimiento de la visión de nuestros pueblos originarios y en específico en materia de salud. Gracias por ver el video.